Porque no sabemos qué es lo que hay dentro, lo habéis visto desde ahí. Vale, Mariela, voy a meter la cámara. Mariela, voy a meter la cámara, ¿vale? Vale. A ver, espérate. ¿Te metes tú, Mariela? ¿Te atreves? ¿Sí? ¿Te atreves? Bueno, vamos a meter a Mariela, chicos. Aquí en este agujero se va a meter Mariela a ver si encuentra el cocodrilo. ¡Qué valiente eres, eh, Mariela! Uf, con lo que hemos visto ahí abajo, ¿eh? Venga, vamos. Espérate, ¿eh? Prepárate, ¿eh? Que vamos. Y yo soy Ricardo. ¿Y hoy qué estamos haciendo, Mariela? Buscar al cocodrilo. Hoy seguimos a la casa y a la búsqueda del cocodrilo. Bueno, pues quédate aquí. A ver si encontramos al cocodrilo y lo cazamos. Para ver quién es o si es un animal. No lo sabemos, la verdad. Yo creo que me están gastando alguien una bromita, pero bueno. Yo no, yo no. ¿Que no, que no, Mariela? Bueno, pues nada, te dejamos con el vídeo. Pero recuerda antes, chicos, suscríbete a nuestro canal, ¿no? ¿Y qué objetivo de like hoy, Mariela? Eh... No me acuerdo. ¡100.000 likes, chicos! Vale. Es que... Tengo la cabeza al revés. Bueno, pues recuerda, 100.000 likes. Oye, y también tenemos que decir muchísimas gracias porque los vídeos anteriores hemos conseguido los objetivos de like, ¿eh? ¡Es verdad! Así que este no será menos. Sigue ahí, ¿vale? Dale a like y te lo pasará súper bien con nosotros. ¡Misión de like! ¡Oh, my God! Misterioso, ¿no? ¡Ay, chicos! Bueno, de todas formas, quédate con nosotros, ¿vale? Porque lo vamos a pasar súper bien. ¿Y tú viste cómo me atacó el otro día, Mariela, el cocodrilo? Ay, chicos, me atacó, pero qué impresionante, ¿eh? ¿Fue? ¿Lo vi? Bueno, de todas formas, os lo dejo por aquí, ¿vale? ¿Vámonos, Mariela, a buscarlo? Sí. ¡Vámonos, chicos, que nos vamos! Bueno, espera, 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 Mariela. Oye, bueno, chicos, pues 100.000 likes ahora mismo. Corre, ponle, dale, 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 dale. Ahí que te veamos todos. A ver, a ver, le está dando, Mariela. Sí, 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 sí. Ese no lo ha dado. Corre, dale, dale, dale. ¡Dale, dale! Eso es. Muy bien. Muy bien. Oye, y suscríbete a nuestro canal, ¿eh? Es verdad, suscríbete ahora mismo, ¿eh? Venga, que vamos a ir por el cocodrilo. Vamos, vamos. Bueno, papá, no tengas miedo, porque puede que te ataque, o puede que sí. ¡Oh, my God! Ay, Mariela, no me digas eso, que me va a atacar otra vez el cocodrilo. Bueno, bueno, yo voy a ser fuerte y voy a cazarlo, Mariela. Hoy lo vamos a cazar, ¿vale? Vamos a intentar, vamos a búscala. Vamos, vamos, vamos por ahí. Vamos, montate, Mariela, que vamos. Ahí, agárrate, chica. Bueno, fíjate por dónde vamos a pasar. No, pero yo, yo por aquí, yo por aquí. Fíjate por dónde vamos. Mira por dónde vamos a pasar. Mariela, te vas a tener que bajar, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Wow! Impresionante la cuesta que hay. Espérate, espérate, Mariela, espérate, espérate. Espérate, espérate, que voy contigo. ¡Pero tengo la mochila! Que si no, va a ser mucho peso. Bueno, por este camino es donde da. Por este camino da la cueva del cocodrilo, Mariela, ¿eh? Me parece, ¿eh? Deja la mochila ahí que te va a pesar mucho. Venga, vale, lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar aquí. Pero esperemos que esté aquí para después, ¿eh, Mariela? Esperemos que esté aquí, ¿eh? Ya dejo ahí. A ver, espero que no se la lleve nadie. Vamos, Mariela. Bueno, Mariela, dame la mano. Ten cuidado al bajar, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. A ver si podemos bajar por aquí, chicos. A ver, porque está súper empinada. Venga, vamos con cuidado, Mariela. Espérate, espérate. Despacio, ¿eh? Tienes que poner el pie así, doblado, Mariela, ¿vale? No te vayas a caer, chica, ¿eh? Y esto retira lo que esto pincha. ¡Ay, bien! ¡Cuidado, Mariela! Esa pincha, ¿eh? Espérate, espérate. Aquí tiene pincho. Písala. ¡Ah, ah, ah! Que me ha atrapado esta. Espérate, espérate. Porque esto tiene pincho. Mira los pinchos que tiene, ¿eh? Písalo, Mariela. Gracias. Venga, voy. Voy. Vamos. Mariela, despacio. Ven por ahí, Mariela. Despacio. Ven por ahí, Mariela. Ven, vamos. Bien campeona. Vamos, chicos, bueno, chicos. Ya estamos. Llegaron loca ahí aquí. Mariela, impresionante. Venga, Mariela, venga. Venga, 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 por ahí, Mariela. Por ahí se puede. Venga, venga, venga. Venga, por ahí. Despacio, Mariela, despacio. Venga, chicos. Estamos acercándonos, ¿vale? Nos hemos metido aquí, ¿vale? Porque creemos que las pistas nos han traído hasta aquí para el cocodrilo, ¿eh? Pero esto está. Mira por ahí, Mariela, ¿eh? Puede estar por ahí oculto, ¿eh? También, ¿eh, Mariela? Uf. A ver, vamos. Venga, Mariela. Venga, fuerte. Ten cuidado por ahí, Mariela. Te puedes caer, ¿eh? Mariela, Mariela, dame la mano, dame la mano. Mariela, despacio. Mira, mira, mamá. Lo que es aquí. Uy, oye, sí se ha movido algo, Mariela. Es verdad, ¿eh? En el fondo, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Vamos por el, Mariela, vamos. Vamos, vamos. A ver, ¿qué lo puedo me coger esta vez? Vamos a ver, Mariela. Pero el último día, Mariela estuvo a punto, ¿eh? De, de... Estaba ya en la orilla. En la orilla estaba. Y me dio... Estaba en la orilla y me dio un susto impresionante, Mariela. Mariela, ¿por qué? No te puede haber cosas que pinchen. Mariela, yo te lo pregunto en todos los vídeos, chicas. De verdad. Vamos a ver. No será una broma tuya esta, ¿no, Mariela? ¿Eh? No. Mariela, que es que a mí me da mucho miedo, ¿eh? No me estarás gastando una broma tú, ¿no? Bueno, espero que no, ¿eh? Desde luego, ¿eh? Espero que no sea una broma de Mariela, chicos. Porque la verdad que... Yo pasé el último día muchísimo. Vamos, vamos. Vamos a por el que, chicas. Ya estoy nervioso, ¿eh? Ya estoy entrando aquí, Mariela. Vamos. Salta ahí, Mariela. Para, 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 que te puedes caer. Espérate. Espérate. Bueno, esto se está poniendo complicado, ¿eh? Fijate cómo vamos por ahí, ¿eh? Espérate, Mariela. Hay que pasar por debajo, ¿eh? Cuidado, Mariela. Mariela, cuidado. No te caes, Mariela. Mariela, Mariela. Está bien, Mariela, está bien. Sí, sí. Bueno, pues venga, vamos. Agarra, sí, súbete ahí, súbete ahí. Bueno, chicos, se va a subir ahí, Mariela. Vamos nosotros por ahí, ¿eh? Tú agarras de fuerte, ¿eh, Mariela? Sí. Es que fíjate la altura que hay aquí, ¿eh? Es que nos podemos caer y nos hacemos muchísimo daño, ¿eh, Mariela? Uf. Yo creo que... Pero vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos por allá. Tú agárrate fuerte, Mariela. Mira, mira, mira lo que hay aquí. Mira, mira, aquí no. Mira, Mariela, mira, mira. Se ve algo en el fondo, Mariela. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Mira, 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 mira. Mira, Mariela. Escucha, escucha. Parece que hay algo, ¿eh? Por aquí, por el fondo, ¿eh? Mariela, Mariela, cuidado. Se está moviendo algo allí, ¿eh? Oh, oh, oh. Vamos, vamos para adelante. Vámonos, Mariela. Vámonos de aquí. Vamos, vamos. Bueno, chicos, ya he tenido que bajar a Mariela, ¿vale? La he tenido que bajar porque las piedras que están allí, con las que veis en el fondo, ¿vale? Ha sido impresionante bajar por allí, ¿eh? Porque es que había muchísima altura. Teníamos que se cayera, ¿eh? Vamos por aquí, Mariela. Seguimos. Con cuidado, ¿eh, Mariela? Hay zonas que pinchan mucho, ¿eh? Chicos, tenemos las dos cuevas detrás. ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, que es una! ¡Ay, que es una! Me has asustado, Mariela. Tenemos detrás nuestra, amigos, las dos cuevas. ¿Las estáis viendo por ahí? Vamos a introducirnos por las ellas, Mariela. ¿Vamos a entrar? ¿Tú eres capaz de entrar? Sí. Vamos a entrar por allá. A ver si vemos al cocodrilo. Vale, vamos a ser valientes. Choca, Mariela. Vamos a ver si vemos al cocodrilo. Ah, y así. Vale. Vale. Que así no se puede chocar, ¿vale? Se tiene que chocar así ahora. Eso es, vale. O así. O así. O con el pie. O con el pie. Bueno, vamos para adentro. Venga, vamos para adentro. Bueno, Mariela, fíjate lo que hay aquí, Mariela. Y aquí se puede ocultar cualquier animal, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Mira las tiel arañas que hay, Mariela. ¿La estás viendo, Mariela? Mira, 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 mira. Impresionante, ¿eh? De aquí puede pasar cualquier cosa por aquí, ¿eh? Vamos para adentro, Mariela. Venga, vamos, vamos. Venga, ten cuidado ahí, chica. Pasa, va, salta. Bien, Mariela. Oye, méntete. Hay un globo. Ahí. Se le ha caído a alguien, un globo. Mariela, méntate aquí a mi... Méntete. Vamos ahí. Bueno, vamos a entrar, chicos. ¿Vale? No estamos muy seguros, ¿vale? Ya estamos aquí en la boca, ¿vale? Estamos ya para entrar dentro y pasar. Cuida, Mariela, ¿eh? Quédate ahí, sí, pero ten cuidado, no vayas a pasar, ¿eh? Porque desde aquí no vemos el fondo, ¿eh? Lo que pasa, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar pasar hasta el otro lado, ¿eh? Papá, mi vida ha hecho un poco de miel y ya no voy a entrar, ¿eh? No, Mariela, nos damos la vuelta. Nos volvemos. Vamos a ir por el otro lado, Mariela. Vamos a ir al río. Vamos a ir al río que seguramente que estará por ahí. Pero, Mariela, cuidado ahí, ¿eh? Mariela, cuidado, ¿eh? Venga, pon un pie allí. Allí, en aquella. Eso es. Fuerte, valiente, agárrate fuerte, ¿eh, Mariela? No te vayas a caer, ¿eh? No puedo. ¿Voy? Bien, Mariela, bien. Oye, qué campeona, chicos. Mariela se va para arriba, ¿eh? Despacio. Bueno, voy a intentar subir yo ahora. Voy para arriba. Bueno, ya estamos aquí arriba, ¿eh, Mariela? Ya hemos llegado arriba. Fíjate, ahí abajo es donde estaba la cueva, Mariela. Ahí abajo es donde estábamos. Pero bueno, ven, Mariela. Vamos a ir al río a ver si la vemos. Sí. Venga, vamos, vamos. Wow. Oye, mira lo que pone allí arriba, Mariela. La fuente de la linda. La fuente de la linda. Vamos a verla, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Bueno, Mariela, venga, vamos. Ya. Corres para arriba. Wow. Oye, 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 cuidado, cuidado. No te acerques ahí, Mariela. No te acerques, no te acerques, no te acerques. Chicos, aquí hay un agujero misterioso, impresionante. Mira, mira, mira dónde está la tapa, se ha caído la tapa. Por cualquier agujero de este se puede ocultar el cocodrilo. Wow, ahí tiene pinta de que se ha caído la tapa que cubría esto. ¿Veis? Cubría todo esto. No sé si meterme aquí o no, pero es que esto es tenebroso. Wow, Mariela, ahí se ve algo, Mariela. Uf, Mariela. Impresionante, Mariela, lo que se ve ahí, ¿eh? Yo no me atrevo a meterme, Mariela. Espérate, Mariela, que esto es... Puede haber algo... Que no veo bien por la cámara, ¿eh? A ver. A ver si puedo, chicos. A ver, estoy intentando, estoy metiendo la cámara justamente debajo, ¿vale? Para que lo veáis. Antes de meterme, ¿eh? Pero no sé lo que hay, ¿eh? No sé si meterme, ¿eh, Mariela? Voy, voy a verlo, voy a verlo. Vamos a verlo, espérate, voy a poner la cámara en el botón. Vale, Mariela, voy a meter la cámara. Mariela, voy a meter la cámara, ¿vale? Sí. A ver, espérate. Ahí se ven cosas como de meterse a la gente, ¿eh? Alguien se ha metido ahí, ¿eh? Uf. Mariela, a ver si iba a haber algo ahí, espérate. Allí se ve como la entrada, como una cueva, ¿eh, Mariela? Allí se ve como una cueva, ¿eh? Se ve algo ahí, uf. ¡Ostres! ¡Me chiste, papá! Yo no me atrevo a meterme ahí, Mariela. ¿Te metes tú, Mariela? ¿Te atreves? ¿Sí? ¿Te atreves? Bueno, vamos a meter a Mariela, chicos. Aquí en este agujero se va a meter Mariela a ver si encuentra el cocodrilo. ¡Qué valiente eres, eh, Mariela! Uf, con lo que hemos visto ya abajo, ¿eh? Venga, vamos. Espérate, ¿eh? Espérate, ¿eh? Que vamos. Que vamos. ¡Pero, papá! ¡Pero, papá! No, 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 no. Yo, Mariela, a ver, si llegamos a cuántos likes me meto, venga. ¡Cien! ¿Cien mil likes? ¡Sí! ¡Cien mil likes, chicos! Y entro aquí, ¿eh? Para el próximo vídeo, ¿eh? Recordad, si damos cien mil likes me introduzco aquí en esta cueva porque no sabemos qué es lo que hay dentro, ¿eh? Lo habéis visto desde ahí. Se ha visto como un bujero, como si saliera de ahí el cocodrilo, Mariela. ¡Oh, my God! Yo creo que no tengo escapatoria, ¿eh, Mariela? Si entro ahí, es verdad que está cerrado completamente por todos lados, ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar, vamos a continuar para el río. Vamos, recordad, reto para el próximo vídeo. ¡Cien mil likes, eh, Mariela! ¡Cien mil likes! ¡Vamos! ¡Mire, mire, mire, Mariela! Ahí se va bebiendo ya agua, Mariela. Ya tenemos que estar cerca del río, ¿eh, Mariela? ¿Se ha caído por ahí? Algo se ha caído por ahí, ¿eh? Bueno, venga, vamos a continuar que el río tiene que estar ya muy cerca de aquí, Mariela. Creo que está por allí detrás. Por allí detrás creo que está, Mariela. Ahí, vamos a ir para allá, vamos. ¡Eolla! 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 ¿Qué pasa Mariela? ¿Qué pasa? ¿Qué has visto Mariela? ¿Qué has visto? Vente, venga, vamos Creo que estamos cerca ya Vamos, vamos Mariela Creo que estamos muy cerca ¿Qué ha caído ese tronco? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Oye, fijaros qué tronco hay aquí Caído chicos Impresionante Mariela Mariela, te cuidas Vamos a ver ¿Dónde viene el cepellón que tiene allí Mariela? Espérate, no te vaya a dar Vamos Este tronco se ha caído chicos Qué troncaco hay aquí Mariela, aquí hay algo Mariela, aquí hay otra cueva Hay cuevas por todos lados No, pero esta se le ve el fondo Por el otro lado, esta no tiene nada Esta no tiene ningún cubo ni nada Mariela Esa no Pues se le ve por ahí Pero fijaros, vale El cepellón que tiene ahí Es impresionante Mariela Guau Es una raíz Mariela Se ha arrancado completamente de cuajo Guau Bueno, venga Continuemos Mariela Vamos, seguimos Vamos para el río Creo que está ahí ya cerca Creo que lo tenemos ahí Mirad arriba Mirad arriba Mariela Los alcos del castillo Mira A ver si no me da claridad Chicos Ahí arriba hay un castillo Un día tendremos que subirlo ¿Veis desde allí? Si queréis que subamos al castillo Ya sabéis Igualmente Recordad Reventar este vídeo Al like 100.000 likes Por el próximo vídeo Dejadlo en los comentarios Que subiremos al castillo Mariela Misterioso Vamos Mariela Mariela se queda atrás Chicos Hay que acertar Vamos Mariela Vamos Tengo que ir para adelante Porque si no Mariela se me queda Por allí detrás Vamos Que ya te perdiste la última vez No quiero que te pierdas otra vez Venga, vamos 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 Recuerda que pincha eso ¿Cómo pincha esto? Me he caído No lo habéis visto Chicos A ver A ver si A ver si enfoca esto Para que lo veáis Esto pincha Lo más grande A ver Ahí está Ahí está Ahí está Mariela Ahí se escucha Ahí se escucha Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí Mariela Oye Está muy cerca ¿No? Mariela Oye Ten cuidado No nos vayamos a pisar A ver si pisamos Donde nos debemos Mariela Está el agua ahí De momento Mirad chicos Mariela 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 Cuidado ¿Dónde vas? Que te vas a tirar el agua Mariela Me hacía susto que me has dado Mariela Que quería que se caiga el agua Que el agua está ahí Puede estar por cualquier sitio Mariela De hecho Oculto Venga papá Vámonos a otro sitio Que por aquí no se puede entrar ¿Eh? Que no Mariela Bueno pues venga Vamos a dar la vuelta Vamos a ir para la parte del muelle Mariela Donde está el embarcadero Vamos a ir para el embarcadero Que es donde lo vimos la última vez Vamos vamos Bueno chicos Ahí viene mi padre Voy a bajar el embarcadero Para poner al cocodrilo Ya lo tengo aquí Vamos Recordar Recordar Se lo estará tragando Un perito ¿Eh? Reventar el botón de like Acompañarme en este abro No tan chulo Mi padre Corre que viene No tan chulo No tan chulo Bueno chicos Pues no sé dónde está Mariela Me dijo que venía para acá Para el embarcadero Y que me esperaba en él No sé Voy a seguir buscándola para acá Porque he llegado al embarcadero Y no está aquí Se lo ha tragado el pelo Vamos a encontrar el cocodrilo rápido Chicos Chicos Mariela Mariela Escúchame Mariela Estaba aquí Lo he visto aquí Aquí justamente es donde lo he visto Y ya era desaparecido No sé dónde está Papá ¿Has visto como no hay nada? Que te lo juro Mariela Que estaba aquí La verdad De verdad Que he visto el cocodrilo Que lo he visto aquí Que estaba aquí Al lado Y salió corriendo para arriba Pero que no hay nada Yo no sé Mariela De verdad Pero yo creo que me estoy volviendo loco Veo imaginaciones Es que lo veo de verdad Mariela Aparece de buenas a primeras Y de buenas a primeras Cuando vengo Ya no está Pero papá ¿Estás segura que lo has visto? Que sí de verdad Mariela Que lo he visto Que es un cocodrilo súper grande La cabeza entera Mariela se ve Perfecta Me ha atacado por aquí Y he salido corriendo para arriba Bueno papá Vamos a ir a otro sitio Porque aquí no hay nada Bueno pues venga vamos A ver si aparece Pero bueno Mariela ¿Tú siempre estás con tus tiktok o qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Un tiktok o no? Mira chicos Bueno ya sabéis Que en la cuenta de mi Mariela Nos podéis ver también Estamos por aquí al lado Y en la de Ritoker No en la mía también Y la de Ritoker La dejamos ver aquí arriba Sí 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 Que vamos a llegar ya al millón La de Ritoker aquí Y la mía aquí Que ya vamos a llegar al millón Vamos vamos Síguenos eh chicos Venga seguimos Mariela buscando cocodrilo Vamos Vamos Mariela ahí parece que hay una Mira mira la cueva que hay ahí Venga chicos aquí Vamos a descubrir una cueva Que está aquí dentro Mariela no quiere subir Está ahí porque le da miedo Mariela no quiere venir o qué Yo me quedé en la puerta ¿Yo te quedé en la puerta? Bueno yo voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Yo voy a entrar ¡Oh my god! Bueno Mariela no te lo vas a creer Mariela De verdad chicos No voy a creer lo que hay en esa cueva Impresionante Mariela Qué susto me has dado Mariela ¿Qué hay? Qué susto ¡Ay Mariela! Mira mira lo que hay allí ¿El qué? ¿Dónde? A ver dónde están ¡Ay Mariela! ¡Corre! 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 ¡Papá! 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 ¡Qué llenlo! No sé dónde están, perdón por ello. A ver dónde están. Los tengo para atrapar hoy. Aquí Mariela. Vente, vente. Sube por aquí. Sube. Despacio. Agárrate, agárrate Mariela. Venga, sube, sube, sube. Voy, voy yo Mariela. Espérame, espérame que voy. Agárrate fuerte, agárrate. No, no Mariela. Voy. Espera, espera. Vale. Vamos, vamos para arriba. No, no Mariela. Bueno Mariela, Mariela, creo que lo hemos despistado. Vámonos, vamos, vamos. Ha pasado por ahí despistado. Vámonos despistado. Vámonos, vámonos. Espérate, espérate Mariela, espérate. Que puede venir. Que puede venir en cualquier momento, eh. A ver, ten cuidado, eh. A ver si va a estar por ahí, por algún lado, Mariela. Por aquí arriba no se ve. Vámonos, 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 vámonos. No, chicos. A ver, Mariela. Es impresionante que lo hemos podido despistar, eh. No está por aquí, eh, Mariela. Pero atenta, eh. No pierdas de vista, Mariela, porque por cualquier momento puede salir, eh. Vamos a intentar de salir por allí, Mariela. Vamos, 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 vamos. Mira, papá, allí está el río. Guau, Mariela, muy buena. Vamos ahí a hacer, Mariela, vamos ahí, a ver si vemos al cocodrilo de nuevo, Mariela. Mariela, podemos cazar. Mariela, mira. Ahí está el río, Mariela. Ahí está. Vamos, vamos, vamos para allí, vamos. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado, Mariela, cuidado. Vale, vale, vale. Esto le bala mucho, Mariela. Guau. Ven allí, lo estoy viendo. Ven allí. Venga, ven, 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 ven. Shhh, shhh, vete, 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 vete. ¿Vean allí, Mariela? Sí. ¿Está detrás del arbusto? Sí. Venga, mira, Mariela, mira, mira. ¿Qué es? Es el cocodrilo. Mariela, ¿qué es? Que está ahí. Tengo que correr. Voy por allí, voy, 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 voy. Mariela, que viene, corre. Vamos, vamos, Mariela, vamos. Que viene, que viene. Mariela, tenemos que llegar hasta allí, hasta aquella zona, ¿vale? Pero la verdad que aquí hay una bajada muy grande, Mariela, nos podemos caer, ¿eh? Y por allí en medio, vamos a dar la vuelta mejor, Mariela. Vale. Capaz, podemos subir por aquí. Venga, vale, vale, vamos, vamos. Venga, pasa por ahí, Mariela. A ver, que no nos vea nadie, ¿eh? Porque el guarda nos puede llamar la atención, Mariela. Por este lugar no se puede pasar, ¿eh? Vamos, Mariela. Allí es donde tenemos que bajar, Mariela. Allí he bajado donde tenemos que ir, Mariela. ¿Ves? Oye, pero fíjate lo que hay aquí, chica. Oye, aquí hay una casa, ¿no, Mariela? A ver, aquí hay como una casa, ¿no? ¿Qué es lo que hay? A ver. Cuidado, ¿eh? Espérate. A ver, Mariela, pasa, pasa. A ver qué es lo que hay aquí, Mariela. ¿Esto es lo que da al río o no da al río? Creo que por aquí había... Había un vaso. Creo que por aquí... Bueno, déjalo ahí. No lo toques, Mariela. Es que la gente también tira las cosas. Yo es que creo, Mariela, me parece a mí que está por aquí el... Había un túnel, me parece, Mariela, por aquí, ¿eh? Para pasar a la desembocadura del río, ¿eh? Creo que estaba por aquí, no sé por dónde, ¿eh? Allí hay algo. Allí, allí en el fondo está, Mariela. Cuidado, ¿eh? Cuidado, no te arrimes, ¿eh? Espérate, espérate. Pero aquí hay una reja. Sí, sí, pero... Ah, ¿está cerrada? A ver. ¿Qué? Es un pozo. ¡Oh! ¡Guau! Mariela, qué profundidad tiene. Es un pozo. ¡Guau! Bueno, chicos, pues nosotros pensábamos de pasar por aquí. Mariela, vamos a tener que dar la vuelta, ¿eh? ¿Qué tienes? Cuidado, cuidado, cuidado. No tienes nada. Cuidado que te puedes caer, Mariela, ahí, ¿eh? Vamos a subir aquí arriba. Mariela, ¿por ahí arriba? A ver. Bueno, Mariela, ¿por aquí puedes? Espérate. Espérate. No. Con cuidado. Pasa. Pasa, cuidado, chica. Pasa. Guau. Bueno, Mariela, espérate. Cuidado, ¿eh? Despacio, despacio. ¡Guau! ¡Cuidado, Mariela! Voy a saltar yo, ¿eh? Ven, tenme esto. Tenme esto. Tenmelo ahí. Voy. ¡Guau! Vale. ¡Guau! 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 Impresionante, Mariela. Creo que está ahí abajo, ¿eh? Lo que yo te decía, ¿eh? ¿Qué es lo que hay allí? A ver, a ver. ¿Qué es lo que hay allí? Cuidado, ¿eh? ¡Guau! Está en la casa abandonada, Mariela. Esta es la casa abandonada, ¿eh? Aquí se cae alguien y se mata. Cuidado, cuidado. Pues sí que es verdad, ¿eh? Como se caiga alguien por ahí. Tenemos que seguir buscando, Mariela. Aquí no nos vamos a poder esconder. Va a venir por aquí la cabeza del cocodrilo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ahí abajo, Mariela. Vamos a intentar de bajar. A ver. Vamos a intentar de bajar. A ver si nos podemos ocultar por ahí, Mariela. No, no, no. ¿No? Que nos podemos hacer culpa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Pues bajamos por ahí. Al río. ¿Dónde vamos? Tenemos que buscar el río, Mariela. La desembocadura del río. Tenemos que buscarla. Por allí. Venga. Y para allá. Vale, venga, vamos, vamos. Ah, me pistó papá. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Mariela? Sí, Mariela. No nos podemos entretener mucho, ¿eh? ¿Qué te ha pasado ahora? A ver. Oh, mira. Mira dónde está el pincho. Uf. Vale, vale. Espérate, Mariela. Hay que darse prisa porque puede venir, ¿eh? En cualquier momento, ¿eh? Vamos. No viene, no viene. Vamos, vamos, vamos. Oh. No viene, no viene. Mariela, mira Mariela, vente, vente, mira aquí en el fondo Mariela, esas son las que ustedes decían, ¿la ves? Otra vez, pero creo que tienen también, vamos a acercarnos Mariela, a ver si por allí podemos ir hacia la cueva donde yo te he dicho, que edad va el río, vamos, vamos, cuidado, despacio Mariela. Guau, guau, impresionante Mariela, sí, sí, pero es que están cerradas, queríamos entrar aquí para escondernos Mariela, aquí es donde nos queríamos esconder, porque es que puede venir, en cualquier momento puede aparecer por aquí el cocodrilo, ¿por qué no suele aparecer la escalera? Espérate, va a ir para adentro Mariela, está cerrado, cerrado, a ver la otra Mariela, vamos, a ver la otra, a ver la otra chicos, uff, esta es la terrorífica Mariela, uff, esta mía está cerrada Mariela, vamos, vamos para arriba, vamos, vamos a seguir continuando buscando Mariela, a ver, papá, voy a coger un palo, un palo Mariela, ¿para qué? Ten cuidado, ¿para qué vas con un palo? Guau, impresionante, guau, qué palo más alto Mariela, uff, bueno, pues venga, llévatelo Mariela, por si aparece le das un palo, ¿no? Sí, le hago así, mira, y ya está, vale, venga, vamos, 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 vamos a continuar, vamos, uff, ven Mariela, Mariela, vamos a subir por aquí, Mariela, mira, vamos a subir por aquí, ¿vale? a ver si podemos, ¿ok? venga, vamos, agárrate allí, despacio, por aquí, por aquí Mariela, vente, 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 por aquí, ten cuidado con el palo, chica, uff, venga, yo lo llevo, yo lo llevo, yo lo llevo, vale, venga, vamos, bueno chicos, estamos aquí, venga, vamos despacio, venga, dale para arriba, vamos Mariela, cuidado, cuidado, ahí vamos, eh, cuidado aquí, bien despacio, eh, venga, sigue, pon las dos manos Mariela, venga, campeona, vamos, campeona, vamos, venga, vamos, ahí, ahí, uff, 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 que me caigo, que me caigo, uff, uff, que me caigo, venga, vamos, 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 que paso por ahí, eh, Mariela, sigue, sigue, vamos campeona, vamos, no chicos, ya estamos llegando, eh, si, agarra, agárrate ahí, venga, agarra, venga, vamos Mariela, ya estamos arriba, vamos campeona, sigue por ahí, sigue, venga, vamos chicos, bien Mariela, bien, vamos, ida, bueno, ya hemos llegado, va, yo voy a tocar el palo porque me pesa mucho, ¿vas a tirar el palo Mariela? bueno, venga, tíralo, no pasa nada, suéltalo, uff, está caído, wow, se ha quedado ahí clavado, eh Mariela, wow, impresionante, eh, vamos a seguir, vamos, con toda fuerza que tengo se ha quedado ahí, muy bien, venga, vamos, vamos a seguir, bueno chicos, venimos andando por aquí, fíjate Mariela, mirad, mirad, mirad lo que hemos encontrado aquí, es como una piscina Mariela en medio del campo, fíjate, fíjate chicos, tiene como una grella, no Mariela en el fondo, mira, 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 mira por ahí Mariela, a ver si está ahí abajo de la piscina, la rejilla, el cocodrilo Mariela, por debajo, se puede meter por debajo, algo se mueve, mirad lo que hay de mierda de ahí, pero creo que debajo de la rejilla hay algo, chicos, he visto algo moverse por ahí, es verdad, que se mueve algo por ahí, por ahí salen pompas Mariela, mira, mira, ve, 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 como se mueve Mariela por ahí, sí, sí, saben como pompas, es debajo de la rejilla, bueno, vamos a seguir Mariela, vamos a dejar esta piscina aquí, chicos, vamos a seguir, no sabemos si está por aquí o no, vamos a ir para otra zona, Mariela, vamos, 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 Mariela, espérate aquí, vale, que me voy a saltar el puente, porque allí en el fondo, en el fondo, Mariela, me vio como una cueva, voy, 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 tranquilo, voy, espero que no me vea nadie, Mariela, vigila, vigila, Mariela, vigila, que no vean nadie, cuidado, papá, cuidado, tranquila, Mariela, no pasa nada, tranquila, lo tengo controlador, vengo, voy a coger este palo, voy a coger este palo, por si acaso, bueno chicos, a ver, voy por aquí, fijaros en el fondo, madre mía, lo cae aquí, no me atrevo a que venga Mariela por aquí, porque es que por aquí, puede salir cualquier cosa, se cae la piedra, un poquito más y me vuelvo a caer otra vez, pero ya estoy aquí, estoy aquí, Mariela, Mariela, ¿dónde estás? que no te veo, aquí, ¿dónde? aquí, vale, vale, voy, ya voy, espérate, ya estoy, creo que estoy aquí cerca Mariela, allá de la cueva, bueno chicos, voy para adentro, pero aquí estoy viendo muchísimo, muchísimo peligro, porque la zona está bastante, ahí en el fondo veo el agua, no sé si la veis, desde aquí, y la cueva me da para allá, mirad, 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 mirad lo que hay aquí, que se puede ocultar por cualquier zona, de aquí, de alrededor, aquí hay como una cueva abajo, por aquí abajo hay una cueva, y por ahí, por ahí también, pasan por allí, desde allí al fondo, voy, 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 la cueva cae aquí, fijaros, la cueva cae ahí, mirad, 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 ah, que me pincho, es que pincha, hay mucho, hay mucho pincho, mirad, no se ve, no se ve muy bien, en el fondo, no se ve prácticamente nada, desde aquí, desde la zona, y ahora mismo, oh, que se ha escuchado allí, he escuchado algo ahí, ahora mismo, es que puede estar por cualquier zona, oh, eso que ha sido, eso que ha sido, por ahí se ha escuchado agua, el agua se ha movido por allí, se está moviendo, desde allí, ha venido por allí, y por afuera, y por afuera, chico, que me pincho, esto pincha, que no, puede que venga el topo, y no para acá, pero que me pinche todo, me he clavado, esto pincha, yo voy afuera, bueno, Mariela, ya estoy aquí, no te vas a creer, lo que me ha pasado ahí dentro, Mariela, he escuchado de buenas a primera, un ruido súper, súper grande, Mariela, impresionante, mira, mira lo que me he clavado, mira, ¿ves? ¿ves lo que hay? ah, mira, mira ahí Mariela, ahí me la he clavado, ¿ves? me está saliendo sangre, mira, 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 me duele muchísimo, cogemos un papel, sí, papá, te voy a curar la herida, vale Mariela, espérate, 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 creo que la tengo todavía hincada adentro, Mariela, no te aprietes, no te aprietes, sí, pero es que la tengo hincada todavía adentro, me la tienes que sacar antes, ah, ah, dame con los dedos así Mariela, ah, ah, y la ves, si me ha clavado, la tengo ahí hincada, ¿la ves? sí, ahí, sácala, sácala con las manitas Mariela, ah, vale, ya, ya, gracias Mariela, gracias mi niña, ay, gracias, bueno, voy para allá porque Mariela es su madre, se han ido para adelante, mira por donde van ya, la verdad que me han cogido, bastante ventaja, me he parado ahí y que he visto un ruido por las cañas, ha habido un ruido por las cañas chicos, y me he tenido que parar, pero no, voy para allá, voy, voy, vamos, guau, que intriga chicos, bueno, pues ya sabes, en el próximo vídeo lo descubriremos, ahora te dejo con los saludos, recuerda dejar en los comentarios tu nombre, vale, si quieres que te saludemos, guau, bueno Mariela, pues ya estamos aquí, llegó la hora de los saludos, un saludo, un saludo, a Camila, y a Martina, bueno, pues yo mando muchos saludos para la pro noventa y tres, y Miriam, saludos para ti, ya sabéis chicos, deja en los comentarios, si quieres que te saludemos para el próximo vídeo, adiós, Mariela que pasará en el próximo vídeo, que nos perseguía el cocodrilo, ¿quién será con esa cabeza de cocodrilo? Adiós, os quiero un montón eso, ¡Suscríbete al canal!